Cómo hacer la muñeca del juego del calamar gratis, sin robo Bueno chicos, primero en principal tendremos que descargar la camiseta que se llama muñeca Quitamos esto, y como ven aquí abajo nos salió Descargaremos la cara que se llama cara de muñeca Y como ven ya se nos descargó Lo siguiente es irnos para escritorio Le damos clic derecho a Roblox Le damos a abrir ubicación del archivo Entramos a content y a textures Y aquí es donde vamos a pegar el archivo que hemos descargado Nos vamos para descarga Le damos clic derecho a la cara Le damos cambiar nombre Le ponemos fase Le damos control más X o control más C Y le damos pegar O le damos control más B Le damos reemplazar el archivo en el destino Le damos continuar Y como ven ya tenemos la cara lista Ahora si vamos para Roblox Le damos en crear Aquí después de crear bajamos Y le damos dice gestionar mis experiencias Después le damos dice test sheet Le damos seleccionar archivo Seleccionamos la camisa Y le damos a abrir Le damos donde dice uploa Y como ven ya nos calgó la camisa Ahora si vamos para editar el avatar Le damos en avatar Bueno cracks Aquí es muy fácil Le damos en donde dice disfraces predeterminados Bajamos a lo último Y nos colocaremos el cuerpo de Wobborn Después nos vamos para cuerpo en pelo Y colocaremos el pelo negro Quitaremos el otro pelo Nos vamos para cuerpo en cara Bajamos y nos quitamos la cara de mujer Nos vamos para tono para cuerpo Tono de piel avanzado Todo de color clarito crack Un poquito más clarito Así Ahora en torso amarillo Pierna izquierda en blanco Pierna derecha en blanco Quedamos hecho Y nos vamos para ropa Camisetas Y colocaremos la camiseta Como ven cracks Ya está lista Nuestra muñeca del juego del calamar Solamente faltaría la cara Que tenemos que ir Para un juego Para que nos pueda salir Bueno chicos Y así fue como me quedó La muñeca del juego del calamar ¿Cuánto me dan del 1 al 10? Espero al menos un 7 Porque la cara se ve aterrador Por favor Llámen a la policía Me están matando Bueno chicos Les voy a dejar Un video por aquí Si quieren verlo Y ahora si chicos Nos vemos en el siguiente video Bye bye